José Luis Aguilera, secretario del Trabajo en Querétaro, reconoció en una grabación hecha por Cecilia Ojeda, dirigente del Sindicato de Transportistas Aztrac, haber recibido 100 mil pesos por gestiones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, yo no tengo un tema con sentarnos los tres y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí, a mí, lo que a mí no me gusta es que yo no tengo resultados en los que se quedaron porque yo cumplía cabalidad con lo que a mí se me pidió. Desde los detalles, desde la lana, de todo, 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 desde aquella vez con brose, también, o sea, todo lo que nosotros de este lado hemos quedado, en este caso contigo, todo se ha llevado a cabo y yo no tengo absolutamente nada y yo tengo una presión. ¿En brose no hay negocio? No, sí, sí, sí. ¿Ahora? Yo de mi dinero no tengo ningún problema, que hoy es algo que tiene, que no tengo ningún problema. Sí, que se me va a hacer el tema. Yo te regreso al rato, quédate al rato. Yo te quedate al rato. Yo te regreso al rato de los 10 meses. Por eso, yo te regreso al rato de los 10 meses. Yo te regreso al rato de los 10 meses. Y yo voy a tener, y además, yo tengo, y yo me regreso con el presidente y me regreso con los 10 meses.